El gran talento de Eduardo Falú, su digitación impecable y su nivel como compositor lo convirtieron en uno de los más grandes intérpretes de guitarra folclóricos. Su reciente desaparición física, ocurrida en Buenos Aires el 9 de agosto pasado, nos obliga a repasar su vida y trayectoria artística. Nació el 7 de julio de 1923 en El Galpón, un pequeño pueblo de Salta situado a unos 150 kilómetros de la capital de la provincia. Desde muy joven vivió en Metán, donde su padre tenía un negocio de ramos generales. Sus progenitores, Juan y Fada Falú, eran inmigrantes sirios. Comenzó a tocar guitarra en forma autodidacta a los 11 años de edad y en 1937 se radicó en la ciudad de Salta donde realizó sus estudios. Convocado por Buenaventura Luna, formó parte de La tropilla de Huachipampa. De esos años datan sus primeras grabaciones que salieron con el nombre del conjunto, entre las que figura su primera composición, La fuga del sol, un tema de aire incaico. En 1941 había formado un dúo con César Perdiguero, un compañero de la escuela secundaria con el que actuaban en actos escolares y a beneficio. Gente de Radio El Mundo los había escuchado y en 1945 se radicaron en Buenos Aires para debutar en esa emisora. Herida de tu mujer, que lastima síndalón, no tengo miedo al invierno, con tus recuerdos llenos de sol. No tengo miedo al invierno, con tus recuerdos llenos de sol. Jaime Dávalos aportó la profundidad de su poesía al folclore argentino, versos que Eduardo Falú captó en su esencia dándole su equivalente musical. La Zamba de la Candelaria, compuesta en 1949, fue la primera de una serie de composiciones de este binomio creativo. Nació esta Zamba en la tarde, cerrando ya la oración, cuando la luna lloraba, astillas de plata, la muerte del sol. A partir de entonces inició una serie de ciclos radiales y televisivos. Grabó discos, dictó seminarios y realizó giras que le dieron un gran prestigio internacional. Durante años recorrió países como Estados Unidos, Italia, Francia, España, Unión Soviética, Inglaterra y Japón. Compuso piezas folclóricas de inestimable valor, tanto desde el punto de vista musical como desde el estético, sobre letras de grandes poetas como Jaime Dávalos, Manuel José Castilla, Osiris Rodríguez Castillos, León Benarós, Hamlet Lima Quintana y Marta Mendicuti. Recopiló e hizo famosa con su arreglo para guitarra la Zamba tradicional La Cuartelera, nacida en el siglo XIX en los campos de batalla argentinos. La Zamba Cuartelera, a esta bandera verá flamear. La Zamba Cuartelera, a esta bandera verá flamear. En el segundo Festival Internacional de Guitarra Lucas Braulio Areco reconocimos su trayectoria y evocamos el encuentro de dos grandes, Eduardo Falú y Lucas Braulio Areco, ocurrido en Posadas en el año 1957. En una reunión familiar, la música y la guitarra estrecharon vínculos entre el salteño y el misionero por adopción. Gracias. Gracias.